Se estrelló güey pobre inga tu madre Watshira Se quebró güey Pendejo el pendejo Tírle Watshira, tírle Watshira Dale, dale, dale Cállate, cállate, cállate 1, 2, 3, track Plebes, el Watshira acabo de estrellar el, 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 el Acabo de estrellar el dron en un árbol Ahí ya lo platé, lo platé No saben ni dónde está güey Vamos a ver Si mira, está ahí que se dice Si, si Chale Acá está Vamos a ver Patshira, es que está viendo güey Ay no Uy, pero no pensé que se fuera de tan bajito güey Por aquí no grabacuete esa güey Plebes, vamos a ir a buscar el dron a ver si lo encontramos ahorita Tenemos que encontrarlo, pierro Sí, cierto plebes Aquí andamos buscando el dron Aquí está el árbol, en ese árbol se estrelló güey Pero no se mira nada güey No quedaría colgado No, se ve una luz roja Se mira ahí, luz roja La cámara está grabando una luz roja A ver, no sé la que está allá en la alberca La luz roja que es No, porque hay otra luz roja allá A ver, a ver acá Se cae en la alberca güey Ay, allá está era Ay, la alberca güey Aquí está, aquí está, aquí está Aquí está, aquí está Aquí está plebes, miren Se estrelló güey, pobre inga Tu madre, what's ira Se quebró güey Se quebró güey Apágalo, o lo agarro Lo agarro Eh, plebes Mira güey, ese putazón de ahí Acaba de suceder una tragedia plebes Pero yo creo que es como puro tapón No, yo creo Eh, no güey, si se quebró Sí, güey ¿De dónde? Si se quebró güey Aquí, todo esto irás O es pegamento No güey, no está pegado A ver, ¿a plato? Vamos a checarlo en la casa Chale Lebes, pues al parecer el drone Si tuvo daños Vamos a tratar Ojalá que no sean O sea, ojalá que se puedan solucionar Ojalá que se puedan solucionar Ahorita ya en la casa En la casa lo vamos a A ver qué pedo Así que, vámonos Bueno plebes Aquí ya venimos A la casa Ojalá Pero por qué fue tan estrellado Dile a la raza Pero por qué se estrelló, amigos Resulta que ya hemos sacado Una sepica Estamos a punto De grabar un video Para el canal de la NICT Si todo se pega en la mesa Todos nos hemos golpeado En esta esquina A ver Plebes, como les decía Resulta que estábamos Estábamos por grabar un video Para el canal de la NICT Y de repente La Diela Y la Quisles Miraron luces afuera De aquí De la casa O sea En la terraza Y resulta ser Que eran luces De esas Que van al ¿Cómo se llaman? Que van al cielo ¿Cómo se llaman? Juegos pirotécnicos Juegos pirotécnicos Esa chingadera Plebes Y nosotros Para hacer una grabación Chingona El compa Watsy Sacó el drone Para poder Pues grabar Eso Que se miraba Muy perro Se miraba muy bonito Y de los esperados Que estaba el Watsy Pues metiendo la memoria Para volar el drone Lo voló de aquí Y lo dejó ir Pero como está muy oscuro Y no se mira Absolutamente nada De repente Se miró En la pantalla Del Watsy Donde el drone Hizo un desmadre Pues resultó ser Que se estrelló con un árbol Es por eso que fuimos por él Y aquí está el gallo Mira Se lo están viendo Mira Al parecer No se le rompió Ni un cable Ni un cable Esto es el sensor Esto es el sensor Lo que no pudiese Llegar a funcionar Es el sensor Porque la hélice Está toda madre La hélice Ni siquiera se salió Es más Las hélices Ni siquiera Subieron un daño Y no es la primera vez Que se estrella En un árbol En el sitio También se estrella En un árbol Pero mira Vamos a ver Si se puede Ensambrar así A presión A presión A ver Ahí está güey Ahí está Era presión Era presión Ojalá No le haya pasado nada Ni se quebró tampoco La cámara Está todo bien El plebes Recomendado 100% Estos drones Están bien Vamos a ver si funciona Vamos a ver si funciona A ver qué pedo Fierro Plebes Vamos a ver si prende Vamos a ver qué tal Vamos ya se movieron Estos pájaros Si jalan macizo No se levanta No No se levanta No Plebes No lo compren Va para arriba Va para arriba Va para arriba Vámonos 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 Al parecer Si jaló Plebes Como le caería Otro arbolito Ahí anda el drone Plebes Que ruido Ahí va el drone Plebes Ahí va el drone Ahí va el drone Puede parecer Si jaló Chingón Plebes Se mueve solo Pues no está Corriendo aire No No y aparte No se debería mover Con el aire Con el aire No se mueve Con el aire Bueno ahí está Como que va a estar Como que se estabilizando Ok Ahorita se iba solo Solo No le movías nada No Mira ahí Estas vamos a ver Ay Tengo la lámpara Y no se ve De madre ¿Cómo lo sientes? Ahí está más o menos Ahí está tranquila Está moviendo Sale Sale ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? Al parecer Todo Todo bien Todo está muy bien Aquí le quiero presentar A mi prima La más hermosa Que yo tengo Que la quiero mucho Chingada Madre Como la amo Él no iba a jugar El juego de ese ¿Por qué? ¿A qué? ¿Qué? ¿Qué? El juego de la Nite Sale Pues ánimo Ya vamos a Empezar a hacer El juego de la Nite Ojalá Yo no empiece a tirar luz Porque yo te voy a hacer Un cagadero Aquí Bueno plebes Vamos a empezar Con el juego de la Nite Así que Último Ánimo Unos minutos Más tarde Y bueno plebes Hemos acabado El video De la Nite Bien cepillada La Kiss Allá Terminado Bien cepillado En el Jenga Se trató De que Teníamos que tomar Unos shots Y la verni La neta Así no fue un poco mal Por acá se encuentra La Kiles Matus Que creo que fue Una de las que le fue Más peor en este video ¿Kiles Matus? ¿Qué rollo? ¿Cómo anda la viejona? Anda ahí Cepillada la Kiss El compa Guachi También se pegó Unos Unos shots Y se puso A dar unas vueltas Ahí bélicas ¿Qué rollo Guachi? Nada Nada También debo en el mundillo Ah Sale Y mi primita Mocha Yo al 100 Al 100 Les quiero presentar A mi primita Mocha Enfermera Le gusta cuidar niños Y es mi primita De labio rojo Y también bonita Y tiene culo de señora No esté chingando Sale Le tengo pendiente Primita Te quiero mucho Ay chingada Mare Agüitos 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 ¡Suscríbete al canal! Es mi primera vez que voy a conocer por allá Vamos a llegar por allá a desayunar y a conocer un poco Por acá vienen con Paguachi Ahí viene el viejo ¡Ale! ¡Paguachi! Bueno amigos, ya que estamos por allá Les grabo un poco Así que, ¡vámonos! ¡Suscríbete al canal! Amigos, pues ya nos encontramos por aquí por Sayulita La neta, que es un pueblo muy chilo, muy bonito Es un pueblo que tienes que conocer Como pueden ver, me encuentro en la calle, creo que se llama Del Delfín Algo así se llama Es donde se toma foto de mucha gente Vamos a ir por un lado porque viene un carro atrás Como les decía amigos, es una calle muy famosa Donde toda la gente, pues viene a tomarse su foto Está muy chingón, tienen que conocer Ahorita vamos a conseguir un lugar para poder desayunar Porque no hemos desayunado Así que amigos, ahorita que estamos desayunando Les voy a seguir grabando Por lo pronto, aquí andamos bien felices ¡Ánimo! La preparación de rocofele Que es salteados en vino blanco Con espinaca, cremalín, torcada, pita, ajo Van muy ricos, que es homozael ¿Se gustan? ¿Se gustan? Gracias ¿Qué rollo compa, qué andamos? Quiero ver la reacción de una camarada ¿Te damos un café? No lo he probado Estoy esperando mi azúcar ¿Que no te dan un panecito o nada? ¿Una galletita le dieron? Sí, a ver ¿Qué se comió? ¿Qué te la comiste? ¿Por qué te llamaste mi galleta? No, pues el tiempo donde le dieron un pano Aquí estaba Te vi cuando metiste a los dos para acá Estoy grabando A ver otra boca Ah, no, ah Venga, ahí está, hay muchísimas galletas Estos están barrados en galletas Todos los bigotes de galletas Contesto, plebe El guachi le robó la galleta a la diela que le dieron en el café Está bien buena la galleta ¿Sí? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Está bien rápida otra, está bien buena ¿Está buena? Bueno amigos Estábamos por desayunar Ya pedimos los desayunos Así que ahorita les vamos a mostrar el desayuno Venga El desayuno Y bueno amigos, ya terminamos de desayunar La verdad que el desayuno estuvo bastante rico Por ahí se aventaron otra dinámica Lo de la tarjeta amigos Que la mesera escogía la tarjeta Y la tarjeta escogida es la que pagaba toda la cuenta Y por ahí perdió otra vez la pimita a diela Amigos, la verdad que este lugar me ha gustado bastante Necesitaba conocer, se los recomiendo mucho, mucho, mucho Porque la verdad es un lugar muy bonito Un lugar muy turístico Ahorita ya nos vamos a ir compas Porque vamos a ir a hacer una parada en Mazatlán Así que compas, ahorita que estemos por allá Les sigo grabando Así que, ¡vámonos! Al chai ahora lo agarraron de camarógrafo Hombre, pinche traficado No sé quién viene cargando el palo allá Breves, aquí hay guachi enojado Porque ya venimos en camino Y hay un tráfico O sea, va bien lento el tráfico guachen Y a mí se me ha ocurrido un reto Bueno, no es un reto Es como un jueguito, Nícte ¿De qué probabilidad? De la otra vez de lo que me pasó Sí, cuando te andaste a la verca Sí Nícte, ¿qué probabilidad hay, güey? De que te bajes y corras en verguisa por ahí por la carretera, güey Allá nos espera No, tú, ¿qué probabilidad hay tú? Porque tú estás en la puerta Sí, tú Tú, tú ¡Ah, no! Ay, pues, ¿qué probabilidad hay, chai? De que te bajes Y que vayas corriendo Por ahí Arpa Arpa, arpa ¿Quién va? ¿Quién va de este? Yo ya tengo listo el número aquí en la cabeza Que vaya corriendo yo por ahí por la carretera Sí, que te bajes y corras unos dos minutos ahí Arre, arre Mira, vean, así va el tráfico, va bien lento Mira, y si pierde, se baja la diela Arre ¿Cómo que si pierde? Sí, pues, o sea El chai está muy pentejo Si no coincidimos, pues No digas lo sería en el video Por favor, nana Sale, pues Arre, tú cuenta ya las tres Dale Una Dos Tres Tres ¡Aaah! 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 ¡Sale, bájate! Pero aquí no agarran un carro No, mira Te bajas y te cruzas para aquel lado, ¿no? No te vayas por el medio ¿Para dónde? ¿Para qué lado? Pues sí, para la orilla, güey No te vayas por el medio Arre, arre Más que esperate ¿Cuánto tiempo era bueno? Agarra esta cámara Vamos de aquí a la curva ¿De aquí a dónde? ¿A Mazatlán? ¿A Mazatlán? ¿A Mazatlán? Te va a tocar mirar el sendero Mira bien ahí ¿Sale? ¡Sale! ¡Sale, chay! ¡Cuidado, chay! ¡Cuidado, chay! ¡Cuidado, chay! ¡Cuidado, chay! ¡Cuidado! ¡Pendejo, pendejo, pendejo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Abrame aquí! ¡Acerca el amor! Pero esto debe ser que era ¡Ay, va el pendejo! ¡Ay, va el pendejo! ¡Tácalo por aquí! La cámara No lo veo ¡No sal, güey! ¡Ya no lo veo! ¡Allá va, allá va, allá va! ¡Allá va, allá va! ¡No, a pie! ¡Ya decidimos que media hora va a correr! Pásale por un lado De todas formas lo tienes que alcanzar ¡Allá, allá te debemos atras, güey! ¡Te debemos atras, güey! ¡A la carrera! ¡A la carrera! ¡Apúrate! ¡Córrele! ¡Por aquí! ¡Por allá, güey! ¡Por el otro lado, idiota! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué guay! ¡Ah! 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 ¡Está como madre! ¡Está en el sumo de todo lo que hay aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me dijo un vato que se me va a dar raíz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey, una, una, no sé qué era, exploré, no sé! ¡Listo! ¿Listo? Sí ¿Así, güey? ¿Qué le dijiste? ¿Qué no le dijiste? ¡No, le dije! ¡Estoy haciendo ejercicio! ¡Estoy haciendo ejercicio! ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Qué probabilidad hay de que te vientes a ir abajo a un bañito? ¡No, no! No, un baño. Un segundo así, ¿verdad? Que se para ahí. ¡Uno! ¡Y vámonos! ¡Arre! ¡Arre! Yo cuento. ¿Todo va a jugar con quién? ¡Una, dos, tres! ¡Uno! ¡Pendeja! ¡Ay, Adriana siempre pierde! ¡Una, otra vez! ¡Járate, járate, járate! ¡Cumple! ¡Tienes que cumplir! ¡Járate, járate! ¡Járate! ¡Tienes que cumplir! ¡El chorrito! ¡Te gusta el chorrito! ¡Se gusta el chorrito! ¡Se gusta el chorrito! ¡Se gusta el chorrito! ¡Todo miedo a la piscacha! ¡Dale! ¡Te tienes que pegar el chorro en la piscacha! ¡No, Chárate! ¡Dale, dale, dale! ¡Dame la bolsa, te la cuido! ¡Uno, se ajunto! ¡Andale, andale, andale! ¡Andale, andale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es el chorrito para hacer? ¡Uno! ¡Vámonos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Una! ¡No! 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 ¡Para qué le brincas! ¡Para qué le brincas! ¡Ya! ¡Adiós! ¡Dale! ¡Uno! ¡Y te vas! ¡Dale! ¡No! ¡Tienes que hacer las cosas bien! ¡Tus seguidores dicen que hagan las cosas bien! ¡No! ¡Dale, 一, uno! ¡Ararre! ¡Una, dos, así! ¡Dus! ¡Dit, tres! ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡Je, je! ¡Je, je! ¡Je, je, je! ¡Je! ¡Je, je, je! ¡Je! Aquí estamos en la plaza de Mazatlán cobrando una plaza, oscuro, ixotion, ixstadt, ix بين y este lugar está. tírala guachi dale dale me cae en el puro lomo no le quería pegar me pegaron en el lomo quería que caiera en el colchon pobre Nick te da la ver Nick jajajajajajajajajajajaj ya fue por el culero si te dolió ah no se amaban no si me pegaste en el pelo de rojo de haberlo quemado a ver a ver a ver a ver ahi esta de la blusa Guachi no pues que trae rojo ya ve lo quemado que esta oye pero pero el pelo del lomo oi te lo juro que si hubiera quedo pegar el lomo no te pegue y yo no quería que caiera asi para que te amaras pero porque no te espantas te? porque me asusté pues imagino que me quedo así como les dije ahorita ya nos encontramos aquí en mazatlán nos encontramos en la plaza galerías venimos a comprar un poco de ropa amigos porque estamos allí a pasarla bien a pasarla chilo pues no más para avisarles que andamos aquí en mazatlán vamos que el día de hoy vamos a ir de antro cosa que casi nunca pasa nunca he ido a un antro contigo y yo, ni yo contigo, tienes razón lo que dices nos hicimos un corte de pelo plebos por aquí por galerías guache tranquilad, igual también se cortó el pelo guache si, 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 si estuvo bien si estuvo bien no? la verdad que si no